Muy buenas a todos, soy Ángelo y os doy la bienvenida a un nuevo capítulo de Dark Souls 2, Skolarsos de Fyrsin. Bueno, habíamos quedado aquí en esta hoguera, en esta puerta de aquí... bueno, está cerrado. Habrá que irse por aquí. Hay que bajar por aquí, a ver esta puerta... cerrada también. ¡Sí! A ver, nada más empezar me van a matar, coño. A ver, vale, vale. Menos mal. Vamos a usar la cura... a ver este de aquí. ¡Hala! Venga, fuera. Armadura de soldado hueco. No me fío, no me fío de los cadáveres que hay aquí. Bueno, de momento equipación de soldado hueco, pero nada más. Está cerrado, joder, aquí todo está cerrado, ¿qué pasa? Pues hala, venga, vámonos por aquí. Cuidado con zona peligrosa. Hala, también cerrado. Y otro cadáver por aquí, que no me fío, no me fío un pelo. Hala, toma ya. Y vale, vamos a esta nueva zona. Vamos a ponerlos el escudo este. Nos están aquí tirando flechas. Los muy simpáticos. Ahora, venga, toma. Este que se ha quedado aquí atascado. Y... vale, bien. Bueno, por ese camino no se puede entrar. Está... está todo cortado. Enemigo duro delante. ¿Será posible? ¿Será posible? No, no, no. No, no, lo se puede entrar. No, no, no. Aquí, aquí. ¿Era cosa es, vine a la otra zona? No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. ¡Suscríbete! 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 ¡Coño! Vale Y vale Bien ¿Para qué es? ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Oscríbete! ¡Suscríbete! 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 de madera azul y flecha del alma. Vale, vámonos por aquí. Bueno, esa zona ya la investigaré después. A ver, por aquí. Hola, ahí. Viajando todo solo en estos tiempos típicos. Bueno, me he encontrado una persona. Vale, esta puerta se cerrará, supongo. Pues voy a traerlos hacia aquí. Y vale, bien. Vamos a ver. Vale, hay un objeto. ¡Eh! ¡Che, che, che! ¡Che! ¿Dónde vas tú, loco? ¡Che, che! ¡Che! 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 Y bien, bueno, ahora estamos... hemos vuelto aquí después de... después del camino que habíamos hecho. Y ahora resulta que esta puerta está cerrada y detrás de esta puerta están mis almas. Pues muy bien, estupendo. ¡Fantástico! ¡De puta madre! Vamos a buscar otro camino... ¡Suscríbete al canal! Tengo un montón de barriles explosivos, dos soldados tirando bombas de fuego tocando las pelotas y ahí al fondo un enemigo gordo. Vamos a tirar esto de aquí. Vale, voy a equiparme con otro objeto. A ver con la urna de brujería, a ver qué tal funciona. A ver, voy a ir atrayéndolo por aquí. ¡Joder, macho! Vale, bien, menos mal. Vale, voy a pasar corriendo. Y vale, coño, que no tengo... Vale, cerrado también, joder. ¿Aquí todo está cerrado o qué? Vale, una gema de vida. Bueno, menos mal. Bueno, voy a tener que usar la gema de vida, no tengo más remedio. Bueno, de momento no tengo ningún tipo de... de cura. Pues voy a enfrentarme a ese primero. ¡Viva la leche! ¡Viva la leche! Vale, humanidad restablecida. Pero la vida no se restablece. Eso no. Bueno, si hay emboscada, mejor no. Hierba de ámbar. ¡Eh, cabrón! Vale, muy bien. Ya casi, casi no me quedan objetos. A ver qué puedo utilizar. Bueno, no me gusta tener que usar estos objetos, pero bueno, no... no me queda más remedio. En fin, vamos aquí a atravesar la niebla. A ver qué me sale por aquí. Esto es para una antorcha. Eh, ahí, joder, he desaparecido. Bueno, esos insectos pequeños que habían... que han aparecido ahora. Que eras como una especie de escarabajos. Esos tipos te daban así, titanitas. Te daban titanitas especiales para mejorar las armas. Y dárselas al herrero para que las armas sean fuertes. Pero bueno, con la tontería del... Del monstruo ese se me ha escapado. Vamos a ver qué hay aquí. Flecha de fuego. Vale, muy bien. Tengo flechas, tengo pernos, pero bueno, me podéis dar una ballesta o un arco. O lo que sea. Se estaría bien de agradecer. Cuidado con brazo izquierdo. Bueno, voy a ir por aquí. Mira, esta es la zona de antes. Bueno, ya de paso voy a descansar un momento aquí. Y recargo las... El estus y a ver si le puedo comprar objetos aquí a la vieja. Mira, voy a comprarle seis gemas de... De vida. Gracias, Kain. Y así voy un poquito más tranquilo. Pero bueno, los monstruos han aparecido otra vez. A ver... Vamos a ver, vamos a ver... Esto de aquí. ¿Cómo lo eché? ¿Qué velocidad se dan en atacar, coño? Ala, venga, fuera. Fuera que a mí ya no me vas a engañar. Pero ya sé que estás aquí escondido... Esperando a que hay ataques. Eh, ¿por dónde era esto? Ah, vale, por ahí. Tito cabrón, otra vez me has escapado del escarabajo por culpa del bicho este. Coño. Bueno, escudo grande de cuero y una gema de vida. A ver el escudo de cuero qué tal funciona. Bueno, es mejor que lo que tenía antes. Bueno, por lo menos. Bueno, de momento voy a ir con el escudo. Que al menos con esto tengo versatilidad. Si quiero defenderme escudo, si quiero ir al ataque... Dos espadas. Ya voy cambiando sobre la marcha. Eh... Bueno, esto es una... Bueno, a ver las escaleras por aquí. Bueno, está en más que las escaleras el ascensor. A ver hasta dónde me lleva esto. Bueno, lo de abajo es un pozo. Anda, que se he escondido ahí, ¿no? ¡Cago en la! Muy bien. Vamos por aquí. Vale, cerrado también. Aquí está, aquí. Todo, todo, absolutamente todo está cerrado. A ver, entrar en la níbla. No, 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 no. No, 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 no. ¡Ay! ¡Ay, Dios! A ver, coño. Vale, toma. Vale, vale. Vamos a irnos hacia atrás. Bueno, me estoy quitando bastante vida, bien. A ver, empecé. Joder, me ha pisado. Me he metido aquí un pisotón. Sí, vale. De acuerdo. De atrás, coño. Hostión que me ha dado. Una gema de vida, vamos a recuperar energía y vida y todo lo demás. Pero qué coño. Oye, un palo. Mierda. Mierda. Mierda, te he ronconado aquí. No. No. ¡No! A ver, eh, cago en la... ¡Hijo de la gran... Un frasco de estos... Tengo un poco más... Prefiero un golpe más... ¡Bien! ¡Oh! Alma del último gigante y la llave del soldado... ¡Oh, joder! ¡Hon la puta! Nada, recuperamos... Recupero un poco aquí... Mira, un trofeo... El último gigante vencido... Esto... Vamos a... Vale, tengo la llave del soldado... Supongo que la llave del soldado me abrirá las puertas que tengo por aquí... Todas estas puertas cerradas que me he encontrado... Vale, pues... Por aquí no sirve la llave del soldado... Anda que... Anda que ya les vale... La llave del soldado me abandadá... No... Fortale... Vale... El tipo de soldado me acabas en el prenda... ¡No me chame la llave del soldado! No me chame la llave del soldado... No me hagas el hecho... ¡No me me pongo la llave de jazienda! Vale, otra vez el escarabajo que se me ha escapado A ver, aquí no, para aquí no hay nada Bueno, a ver si volviendo a la zona de donde estaba la hoguera Y donde estaba la vieja esa que vendía Que vendía cosas A lo mejor tirando hacia arriba En la puerta de arriba había algún objeto o algo Bueno, la puerta del... la llave del soldado que se abrirá con esta puerta Bueno, con esa llave Has usado la llave del soldado, hombre, bien Vamos a ver que tenemos por aquí A ver, cajas Cajas y más cajas Mira, hay un objeto H de mano y gema de vida radiante Vale, voy a destruir aquí... voy a ponerme aquí en plan destroyer A la toma por culo todo ya Y un cofre Vale Mira, se pueden romper Basura Basura, no tiene ningún valor Bueno, esto consigue almas infinitas o quizá Bueno, estas almas de gigantes... Estas almas de los jefes Por ejemplo, aquí el alma de último gigante No las vamos a utilizar Porque luego más adelante Sirven para mejorar armas Y llevarlas al máximo nivel Y crear armas Almas especiales Bueno, voy a mirar a ver ¿Qué hay aquí? Voy a echar un vistazo rápido Y luego vuelvo Me cago en la... Me cago en todo Me cago en la leche ¿Qué hay aquí? Noéo No, voy a echar a la leche ¿Qué hay aquí? No, no, no... No, 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 no... No, no, no... Me cago en la leche ¿Qué hay aquí? No, no, es bueno No, 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 no... Vale, voy a ponerme aquí el hacha de mano. Y aquí la espada corta a más uno. Mira, tengo espada y hacha. Vale, voy a viajar a Mahula, donde está la mujer que nos sube de nivel y que nos mejore los frascos de estos. Bien. 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 ¿Esto es un frasco que te escucha? Para ver la luz, por lo que quiera que pueda ser. Mejorar el arma mas poderosa. ...Suelas más grandes y más poderosas. ¡Buenos de este...! ¡Gracias! 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 ¿Tienes...? ¿Y tu eres...? No eres un robocon como tu... ... no equipos... ... vale, aquí podemos reforzar las armas... ... tendremos que pagar un cierto número de titanita... ... pagar un cierto número de almas... ... y añadirle un fragmento de titanita... ... en la armadura lo mismo... ... harían falta fragmentos de titanita... ... y al mejor... ... y luego más adelante comprar las... ... en la armadura lo mismo... ... y ahora mismo... ... harían falta... ... fragmentos de titanita... ... pero a lo mejor en otras armas harían falta... ... titanitas grandes... ... objetos... ... arco corto... ... hombre, menos mal... ... bueno, ya tengo un arco... ... y vale, ya con esto... ... después de conseguir... ... de vencer al último gigante... ... pues lo vamos a dejar aquí... ... si os ha gustado el vídeo... ... dadle a like... ... suscribiros si no lo habéis hecho... ... y nos vemos... ... en el próximo episodio... ... adiós...